Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Hemos presentado, y en mi carácter de Presidenta de la Obra Social, al realizar distintas auditorías y resultado de estas auditorías surgir posibles fraudes contra la Obra Social, hemos presentado tres denuncias ante el Ministerio Público Fiscal, una de ellas es sobre un establecimiento de salud mental con el cual el IPROS mantenía un vínculo contractual desde hace varios años por el tratamiento psiquiátrico de afiliados de IPROS, que así lo requerían, y producto de auditorías primero telefónicas, llevada adelante entre junio y julio del año pasado y luego auditorías en terreno, se determina que presumiblemente habrían facturado por tratamientos de afiliados que no habrían recibido esos tratamientos que IPROS pagó en su momento. Ante esta situación y además ante, bueno, comprobaciones testimoniales de los afiliados que estaban en la nómina de esas prestaciones que manifestaron desconocer completamente este establecimiento de salud mental, hicimos la denuncia penal respectiva para que la justicia proceda e investigue al respecto si ha habido fraude o estafa hacia la obra social. Y en los otros dos casos se tratan de, en uno, de una afiliada que presentaba reintegros y se le abonaban reintegros para la cobertura de cuidador domiciliario para su hija que tiene discapacidad y, bueno, la persona que prestaba presuntamente ese servicio reside en otra provincia, específicamente en la provincia de Mendoza, con lo cual, bueno, presumiblemente la obra social ha abonado reintegros por prestaciones que no tenemos la certeza de que se hayan efectivamente brindado, por eso es que se realizó la denuncia correspondiente para que la justicia investigue estos hechos. Y el otro caso que es de la localidad de Cinco Saltos, es una persona que presuntamente presentando recibos falsos de sueldo acreditaba ser afiliado cuando en realidad no lo era y tramitaba reintegros y diversas prestaciones que la obra social brindó durante el año pasado y también durante el año 2022, si no sabemos si hacia atrás también lo hizo, y cuando, bueno, presuntamente no correspondían ser brindadas. Así que esta situación también advertida en el mes de febrero de este año desde la Subsecretaría de Asuntos Legales se reunió todas las pruebas que nosotros tenemos a disposición en IPROS y se procede a hacer las denuncias correspondientes.